Hola, hola, soy Luis Miguel y como lo comentamos la semana pasada, esta noche vamos a hablar sobre las personalidades tóxicas. Hoy en día es muy fácil y si entras a internet y personas tóxicas te van a salir 10 pasos para eliminar a las personas tóxicas de tu vida. Infinidad de consejos de cómo eliminar a las personas tóxicas de tu vida, sean de tu familia, de tu trabajo, de tu oficina, de la escuela, de todos tus entornos. 10 personalidades tóxicas que debes identificar, personalidades tóxicas con las cuales debes tener cuidado, pero pocas veces o muy contadas ocasiones se ha encontrado textos o ningún video que me diga sobre lo que te voy a mencionar a continuación, que es que todos en cierta medida, todos, sí, todos, yo, tú, él, aquel, todos, 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 todos nosotros somos tóxicos, todos somos tóxicos. Y sí, en ocasiones podemos ser tóxicos para otras personas y lo más peligroso, llegamos a ser tóxicos incluso para nosotros mismos. Tenemos esa frase muy conocida que dice, si te choca, te checa. ¿Qué nos quiere decir? Que muchas veces lo que vemos de toxicidad en los demás existen nosotros mismos. Y hoy en día te puedo decir, si todos los videos, todos esos consejos de cómo eliminar personas tóxicas están increíbles, pero en el momento que tú descubras qué características tienes tú de toxicidad, en ese momento, de verdad, la gente tóxica no es que la tengas que eliminar, deja de llegar a tu vida. Porque es como la ley de la atracción. Si tú eres una persona positiva, te vas a rodear de gente positiva. Si tú eres una persona alegre, te vas a rodear de gente alegre. Si eres una persona tóxica, te vas a rodear de gente tóxica. Entonces eliminas unos, pero llegan otros igual o peor de tóxicos. Entonces mi consejo, desde mi experiencia, es ponte frente al espejo y todos esos videos que encuentras porque hay infinidad de cómo identificar personalidades tóxicas. Ve los reflejados en el espejo. Identifica esas 10 personas tóxicas que debes de eliminar e identifica cuál de ellas eres tú y elimina esas características de tu vida. Sé una persona congruente. Si no te gusta la gente tóxica y estás eliminando a la gente tóxica, bien por ti. Es un gran paso. Pero siguiente paso para que no llegue más gente tóxica, elimina las características tóxicas que tengas de tu personalidad. Es un trabajo arduo, pero es posible porque así como no podemos cambiar a las personas externas, no podemos cambiar la toxicidad de personas ajenas, sí podemos trabajar en nosotros mismos. Podemos crecer como personas y ser mejores seres humanos. Eso es todo lo que planteo en este mensaje y en este programa de esta noche. Seamos mejores personas. No seamos tóxicas. Ayudemos al prójimo. ¿Cómo? No siendo tóxicos para los demás. No siendo tóxicos para nosotros mismos. Ese es todo lo que les quería comentar desde la semana pasada que nos tuvimos que ir de fiesta el 15 de septiembre y pues aquí estaremos y déjenme sus comentarios y qué tan tóxico eres tú. Les mando búsculos miles y nos vemos la próxima semana. Bye bye.